Bueno, la verdad que esto es un lindo acontecimiento, una buena iniciativa del Club Peñarol en poder homenajear a los pilotos que han pasado por la categoría y que hoy ya no se encuentran entre nosotros. La verdad que es un lindo homenaje y le da un poco de vida a lo que estamos haciendo, a tratar de seguir con la categoría y sin olvidarse todos los que la han hecho en esos principios a esa categoría. Esteban, un brillo a la categoría. Sí, como dice Mario, es un lindo homenaje. Tuve la suerte de conocerlo. Éramos muy chicos. En ese tiempo corría mi viejo, Eduardo, papá de Marco. Estaba el turco. Bueno, éramos muy chicos y estábamos en los talleres ya. Y bueno, hoy en día tenemos la suerte de estar corriendo en estos autos que tantas pasiones iniciaron nuestros padres o los que fueron, iniciaron esta categoría. Entonces, bueno, un orgullo homenajear a un grande como era Marcelo. Así que, bueno, acá tienen los autos. Estamos apoyando al Club Peñarol para que siga adelante. Somos uno de los pueblos con más cantidad de autos. Así que, bueno, seguiremos insistiendo para que la categoría crezca. Qué bueno, Marquito, verlos a los tres juntos, ¿no? A los tres pilotos de la Fórmula Volense. Bueno, falta Bautista y Nico también que no está. Pero qué bueno verlos juntos. Sí, estamos todos juntos acá y, bueno, acompañando al Club. ¿Cómo está todo para el domingo? Teniendo en cuenta, bueno, que hoy están en una contienda importante, pero el domingo hay que estar en la cancha, digamos, ¿no? Sí, estaría prácticamente listo a hacer las pruebas e iríamos a correr el domingo con mucha fe. ¿Cómo vivís este momento, este homenaje a Marcelo? Bien, nosotros con mi papá y Marcelo trabajamos juntos, así que estamos muy allegados a la familia nosotros. Sí, la verdad que, bueno, tratamos de estar todos los autos. Están todos, incluso los autos, para hacer la presentación de la carrera del domingo 24, que va a llevar el nombre de Marcelo Cerravales, que fue un piloto que compitió en Peñadores de Burne y lo hizo muy bien. Cada vez que fue a participar, anduvo muy bien Marcelo. Un homenaje seguramente merecido, pero también un brillo distinto, algo distinto para tener otra fuerza del domingo. Sí, seguro. Son cosas que está haciendo la comisión, que lo veo muy bien. Reconocer a gente que ha aportado mucho la categoría y, bueno, es un entusiasmo, como voy a decir, para nosotros también.